Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo muy animada porque no parece que tengo la edad que tengo. Perfecto. Eso es genial para empezar. Y es hoy un día muy agradable porque vengo a presentar resultados que muchas veces toca presentar, qué es lo que vamos a hacer y lo haremos. Esta vez os podemos decir lo que hemos hecho ya. ¿De acuerdo? Así que lo que hemos hecho entre muchos. Yo estoy yo ya aquí actuando, pero os voy a contar lo que hemos hecho entre mucha gente. Teóricamente, dándole el F5, se ponía la pantalla completa, porque yo no soy capaz de ponerla. Y ahora no pasa tampoco. Necesitamos ayuda porque técnicamente no somos... Este no avanza o no le estoy enfocando a donde toca. Bueno, pues el proyecto que os vengo a explicar hoy es un proyecto que se llama Remembrane. Recuperación de membranas de ósmosis inversa después de su utilización. Y está financiado por el programa LIFE de la Comunidad Económica Europea. Ahí veis a los socios. Luego hablaré de cada uno de ellos a medida que vayan saliendo los trabajos que han ido realizando en el proyecto. Bueno, para empezar, pues tuvimos que marcar objetivos. Por eso nos dieron algo de dinero. Empezamos hace ya más de tres años. Y bueno, pues estábamos muy contentos aquel día. Y lo que queríamos hacer era básicamente eso. Alargar la vida de las membranas que se utilizan en nuestras explotaciones para suministrar agua potable a diferentes poblaciones. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues reducir todo el impacto del proceso de suministrar agua potable de calidad. Reduciendo los impactos de residuos que producen al final de ese proceso. Por otra parte, como empresa, que Acualia es una empresa del sector, pues lo que necesitamos es hacerlo más barato. Más barato, porque cada vez los márgenes están más ajustados y tenemos que ir ajustando. Y desde el punto de vista de responsabilidad social, pues tenemos que llegar a hacerlo más sostenible. ¿De acuerdo? Que no nos servían para agua potable las membranas, pues pensamos, oye, también llevamos depuradoras. Vamos a intentar producir también agua de terciario de calidad, agua regenerada de calidad. Y bueno, y otro reto era construir los prototipos, porque el día que empezamos no teníamos ningún prototipo para hacer todo ese trabajo. Los trabajos preliminares también consistieron en conseguir. Llamamos a todos los amigos, a todos los compañeros, a los de la competencia para conseguir diferentes membranas. Porque el objetivo era conseguir todas estas que veis aquí. Fijaros que la idea era encontrar los tipos de diferentes tipos de ensuciamiento. El fouling, el biofouling, el encrustamiento y el envejecimiento. Y además, para los tres tipos de agua en los que se suelen utilizar estas membranas de homosis inversa. El agua de mar, el agua salobre y también en agua industrial. ¿De acuerdo? Fue bastante laborioso, pero conseguimos al final nueve membranas. De las cuales hemos podido estudiar ocho, porque una de ellas estaba fuera de medidas para nuestro prototipo. ¿Qué nos faltó? Pues nos faltaron membranas de agua de mar con biofouling y las industriales envejecidas. Pero el resto de la parrilla lo conseguimos todo. Bueno, tenemos membranas nuevas y os podéis imaginar que por diferentes circunstancias se ensucian. Aquí tenéis un ejemplo de una membrana totalmente incrustada. Esta es de las que peor estaba. También las podemos tener por envejecimiento o bien por otro tipo de ensuciamiento. Simplemente esta es la cara que tienen las que utilizamos. Empezamos a trabajar y empezamos a trabajar el socio Ambicat. Ambicat es una pyme que está ubicada en Terrassa y que se dedica a la distribución de producto químico para limpieza de membranas de ósmosis y hacen también autopsias. Entonces prepararon las muestras, utilizaron un microscopio adecuado y determinamos para cada una de las membranas a estudiar, de esas ocho, conseguidas finalmente, cuál era el ensuciamiento. Y aquí tenéis una foto muy vistosa porque son unos cristales de yeso que estaban colmatando totalmente la membrana. Bueno, lo primero, lo lógico, hacer también ensayos en el laboratorio de limpiezas, después de las autopsias. Deciros que estos ensayos los llevó a cabo la ITAT, aquí hay alguno de los representantes de la entidad, y en sus laboratorios determinaron algunas recetas de limpieza para cada uno de los ensuciamientos. Y de todo ese pool que veis ahí, pues ya veis que en el laboratorio tuvimos que descartar ya una de las membranas que fue imposible trabajar con ellas y que es esa foto que tenéis ahí. Estaba tan incrustada de yeso que era imposible de limpiar. Por lo tanto, pues ya nos quedaban solo siete para pasar a la... Perdón, sí, siete para pasar a la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando con esas. Y, bueno, lo siguiente fue diseñar. El diseño del prototipo lo hizo el socio, la ingeniería del grupo TIPSA en Barcelona. Y, bueno, pues como estábamos pensando en ponerlo en la desalobradora de Demia, sabéis que, bueno, algunas de estas plantas están en zona de ribera, hubo que hacer una plataforma de hormigón impresionante para poder soportar el prototipo, que al final acabamos instalando en dos contenedores, de manera que esperamos poderlo trasladar donde haga falta para poder trabajar. ¿De acuerdo? Y, como no, pues el programa LIFE, como sabéis, incluye muchas actividades de diseminación, pues colgamos la bandera. ¿De acuerdo? Ahora veréis fotografías y os daré algunos detalles del prototipo. Como veis ahí, esa es toda la zona de limpieza de membranas. Primero se testea, hay seis tubos independientes y se testea cómo están al principio, se limpian y se vuelven a testear. Después, vuelvo a pasarla. Ahí, perfecto. Pues para que podáis verlo, al final salieron dos contenedores, esa de la izquierda es la vista en general, por dentro. Tenemos bombas de baja presión, bombas de media presión. Podemos trabajar hasta 18 o 20 bares en ese prototipo. Y donde veis aquí, es en este lado, tenemos un tubo entero, aunque está en dos partes, es un tubo para colocar seis módulos, igual que tenemos en las instalaciones normales. Y ahí se podía realizar el test estándar para las membranas, una vez limpias. Luego aquí podéis ver también, aquí pusimos un jacuzzi para las membranas, para tratarlas bien. Y bueno, veréis que algunas, después de pasar por la rehidratación en esa bañera, ya no hizo falta hacerles prácticamente nada más. ¿De acuerdo? Los dos contenedores instalados en línea. Y este es el otro prototipo que hubo que construir. Se construyó en taller, pero se llevó a la depuradora de Talavera de la Reina. Este es más sencillo, solo es un módulo, pero dispone de todos los servicios, también bombas, filtros, autolimpiantes y sistemas de limpieza, que la verdad es que no hemos tenido casi que utilizar. Está hoy aquí el investigador que ha llevado este prototipo, en Talavera de la Reina, Masud, y os puede comentar alguna cosa si luego queréis. Costó bastante que funcionara bien, como todos los prototipos, fuga por aquí, fuga por allá, pero al final lo conseguimos. Y bueno, los primeros resultados son estos, son que lo mejor del proyecto es que durante el proyecto, desde el 2012 hasta el 2015, pues han nacido cuatro criaturas preciosas del grupo de investigadores. Así que de eso ya es un resultado, es decir, de alguna manera invertir en I+.D. hace que la gente se anime. Son encantadores, son preciosas estas criaturas. Además son nuestro leitmotiv. Es por ellos que trabajamos y hacemos esto. Es decir, intentamos recuperar membranas para no dejarles ahí un montón de residuos y un sistema muy caro de conseguir agua limpia. Y vamos a los resultados, que supongo que al final es lo que os interesa. Fijaros, esta primera diapositiva, veis, todas las que van a salir a partir de ahora de gráficas son iguales. A la izquierda se demuestra el rendimiento en los tubos por separado, en el prototipo de limpieza de membranas, son seis membranas, cada una el resultado que da. Eso es la prueba inicial para verificar si se había limpiado o no se había limpiado. ¿De acuerdo? Para estas, concretamente, para estas membranas, pues no os dejéis engañar porque hay una más bajita que las otras, la gráfica empieza al 98% de rendimiento, con lo cual todas están fantásticas. ¿De acuerdo? Y también a la derecha podéis ver el flujo. El objetivo del proyecto era que la recuperáramos para que todas las que dejáramos pasar tuvieran un caudal superior a mil litros hora y un rechazo de sales superior al 96%. Estas están todas por encima del 98,5%. Y estas, fijaros, que solo hay una barra en esta gráfica. Y es porque solo hubo que rehidratarlas. Estas membranas estaban, habían salido de producción, estaban muy sucias de biofolio, porque en aquel momento se estaba tratando agua de un, bueno, llamarle río, es ser muy generoso, es decir, aquello es un vertedero que circula agua o algo así, con lo cual el biofouling es brutal. Se sacaron porque estaban totalmente fuera de servicio y solo dejándolas sacar y luego rehidratándolas hemos conseguido que funcionen. ¿De acuerdo? Así que podemos guardar las membranas en seco que no pasa absolutamente nada. Nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Estas membranas las llevamos a la depuradora, las hicimos funcionar con los parámetros que habíamos fijado previamente, que es básicamente un 50% de recuperación. Y veis que la conductividad de salida es muy buena, el rendimiento es perfecto, también es verdad que es agua de depuradora, es agua dulce, pero lo importante aquí, pues para reutilizarla, es la calidad del agua de salida. El agua de salida, como podéis ver, cumple con las especificaciones más restrictivas para la reutilización de aguas, porque lo dejamos y este es uno de los peores resultados a 20 unidades de coliformes totales. ¿De acuerdo? No contentos con eso, ¿qué hicimos? Pues bueno, vamos a ponerlo otra vez, como daba muy bien, en una planta de agua salobre y la llevamos a otra planta que gestionamos y colocamos en un tubo de pruebas donde podíamos extraer el rendimiento tubo por tubo estas membranas. Y fijaros que dan mejor rendimiento las recuperadas, que son la primera fila, 31 de conductividad, que las existentes en planta. ¿Por qué? Porque esas membranas, entre todas las cosas, no eran nuevas las que había en planta, sino que están sufriendo el scaling ese que habíamos visto antes. ¿De acuerdo? Pero fijaros que el rendimiento es altísimo, a la misma presión, trabajando en las mismas condiciones. Por lo tanto, podemos recuperarlas incluso para la misma función que estaban realizando. Aquí la cosa, os he traído varios ejemplos diferentes. Fijaros, hay un montón de barras. Aquí hubo que limpiar muchas veces para conseguir los requerimientos que teníamos. Fijaros que a la izquierda, aquí, hasta aquí, las barras verdes, hasta el séptimo lavado, no se consiguió que todas las membranas estuvieran por encima del 96% de eficiencia en eliminación de sales. Y mientras tanto, se mejoró también a la derecha el flujo de permeado. ¿De acuerdo? Estas, lo que os digo, hicieron falta diferentes lavados. Se llevaron a la EDAR y como podéis observar, también cumplimos, el agua de salida es totalmente utilizable para cualquiera de los usos que la normativa dice que cumplimos para recuperar ese agua en cualquier uso. Bueno, luego las industriales. Algunas plantas industriales también tienen membranas de osmosis inversa y, bueno, se hizo falta limpiarlas. Creo que estas también varias veces, aunque no se muestra. Aquí el problema es que se perdió eficiencia en la eliminación de sales. ¿De acuerdo? Es decir, se consigue el flujo, pero no se consigue mantener la eliminación de sales después de la limpieza. Aún así, se llevaron a la misma planta de agua salobre y también dan mejor resultado que las que estaban instaladas que ya estaban con problemas de scaling. Y creo que estas son las que pudimos lavar de manera más fácil. Estas fueron, digamos, el óptimo. Tenemos un montón de membranas de estas que vamos a intentar recuperar en nuestras instalaciones porque el rendimiento es óptimo. Además, fijaros que a una presión bajísima, eso es energía, menos energía y la salida también en la EDAR ha dado resultados perfectos. Todo esto son promedios de todos los días de operación. Y finalmente, las de membranas de agua de mar. Las membranas de agua de mar hemos tenido que oxidarlas. No ha habido otra cuestión que oxidarlas de manera que, bueno, de alguna manera consiguiéramos por lo menos limpiarlas y abrirles el poro para poder funcionar. De todas maneras, las hemos llevado a una de nuestras desaladoras, lo mismo, a un tubo de pruebas y a 65 bares la conductividad de entrada, lo veis, agua de mar, 56.200 y pico, pues bueno, tiene un rendimiento del 90% que no es aceptable para un primer paso en una desaladora, pero que sí que podemos utilizar en un segundo paso o bien llevarlas al obre o a residuales. ¿De acuerdo? Deciros que de aquí lo que hemos aprendido es que podemos ponerle muchísimo oxidante a las membranas para limpiarlas sin que se estropeen. ¿Vale? Digan lo que digan los queridos fabricantes. ¿Vale? Mucho, muchas ppm de lejía. Sí. Bueno, las conclusiones, pues fácilmente se recuperan en seco, hay que lavar a veces, muchas veces, pero muchas de las membranas son capaces de mantener la producción y el rechazo de sales. Las industriales son un poquito más complicadas y las de agua de mar, pues no pueden ser vueltas a agua de mar. Una vez limpiadas tenemos que hacer alguna otra cosa con ellas, salobre o terciario. Y el dinero, que es lo que al final también nos interesa como empresa, pues bueno, pusimos un, teníamos una idea, en aquel momento parecía más o menos razonable, en la ingeniería, todos los que trabajamos en ello, de 100 euros, bueno, pues resulta que hemos cumplido el promedio de limpieza de estas membranas, sale, que cuesta menos de 95 euros el módulo de membrana. Pero hemos incluido solo reactivos, trabajo y energía y no hemos incluido el transporte porque pensamos que si, que creo que en la audiencia hay alguien con el que espero luego hablar, tiene 2.000 membranas para recuperar, vamos a llevar la planta a su casa, no vamos a traer las membranas a donde tenemos el prototipo, por eso el hacerlo en contenedores. De acuerdo, esto implica un ahorro tanto en la instalación como en el mantenimiento de los terciarios que esperamos poder gestionar con esto. Y bueno, pues la difusión, la difusión es importantísima, estuvimos aquí hace un año y hace dos años, se presentó el proyecto y luego hemos tenido visitas, visitas de, como habéis visto, a Casañas, de Dow, tal, pero bueno, al final, lo de siempre, por los que lo hacemos, esta es una compañera que aprovechando sus vacaciones en la costa vino a ver el prototipo. Y luego os quería pedir un favor, fijaros, necesitamos tener indicadores de la difusión de este proyecto. Si fuerais tan amables de entrar en esta web, veréis que tenéis allí información, está esta presentación y algunas otras indicaciones. Y luego dar las gracias a muchísima gente, os lo digo de verdad, aquí realmente los que han hecho el proyecto han sido Sergio Muñoz, que es alumno, exalumno del profesor Prats, que ha trabajado muchísimo en Denia, Masud, que hoy está aquí, en el prototipo de Talavera, hemos contado con un becario de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también quiero agradecer, estuvo unos meses allí con el prototipo, Joaquín, y luego a los compañeros de Aqualia, a Manuel Sarmiento, a Marcelino Burgos, a los jefes de planta, a Francisco, y los socios, he tenido unos socios fantásticos, la verdad es que ha sido un placer.